Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Hoy vengo a haceros un haul un poquito diferente. Es sobre los souvenirs que me han traído mis amigas, en este caso que he salido por ahí de vacaciones este verano. Que ya no sé ni en qué tiempo, madre mía. Pues eso, lo que me han traído mis amigas de los viajes que han hecho, que bueno, son tres amigas en concreto, cada una se ha ido a un país diferente de Europa y así pues he tenido una variedad de souvenirs para variar el típico cenicero o la camiseta de estuve ahí y me acordé de ti o cualquier cosa que dices es que no lo voy a usar o ahí se va a quedar y cuando vengas lo sacaré para que veas que todavía lo tengo, pero poco más. Y bueno, la verdad es eso, que me ha encantado todo lo que me han traído y pues a ver qué os parece a vosotros y si os apetece comentarme qué os han traído a vosotros, pues oye, me lo dejáis abajo en los comentarios que yo encantada de saber qué es lo que os han traído por si en algún momento, quien sabe, pues podéis ir a esos sitios, tener ideas para hacer regalos originales o saber qué no comprar, si ha habido algo que a lo mejor no os ha gustado y preferiríais que, oye, no me traigas nada, que para esto... pero bueno, yo siempre digo que más que lo que te traen es simplemente el que se hayan acordado de ti cuando han estado fuera porque eso es bonito, es que no hace falta que sea algo ni caro, ni grande, es simplemente eso, que se hayan acordado de ti que sea algo que sepas que te gusta algo que digas gracias, solo por el detalle y bueno, pues empezamos con Elena que se fue a la Provenza francesa además, me lo hizo un vídeo precioso explicando todo su viaje os dejaré el link abajo en la cajita de información porque es que se curró, se curró el vídeo de una manera brutal y pues bueno, ¿qué me trajo Elena de la Provenza francesa? bueno, en esta bolsita está lo que me trajo Elena y son tres cositas más o menos la primera que sería una crema de manos es de, bueno, a ver es de una marca que se puede encontrar aquí perfectamente pero bueno, es el detalle, es lo que os comentaba es el detalle este de haber pensado en algo que sería bonito y bueno, es de L'Occitane es una crema de manos de Rosas creo bueno, es que tiene un nombre un poco raro pero bueno, aquí os lo enseño y pues eso que huele estupendamente me encanta es que es que huele a rosas que parece que tenga su jante me encanta bueno y lo que la bolsita ya dice son jabones es que claro estando en la Provenza pues no trae el jabón quizás un poco raro pero oye es que son preciosos de lavanda es pues súper típico en su vídeo ya veréis unos campos que ella dice que tuvo un poco la mala suerte de que ya los estaban empezando pues ya había la mitad recogidos que tiene pendiente de ir un poco antes de que empiecen con la recogida y todo de la lavanda porque sí, claro todavía había campos pues todo así lila y verde pero que le hubiese gustado poder ver más de los que vio porque es impresionante me parece entonces este sería el de lavanda que como veis aquí los trocitos y este otro era de de coco que bueno este no tiene nada nada raro no, aquí lo veis coco y eso pues la verdad ella sabe que yo con el tema de los olores los jabones bueno si no habéis visto el primer vídeo que hice que bueno habló sobre Lash allí justamente saco un jabón bueno saco enseño un jabón que se llama Gay is okay Gay is okay y y es eso me fascinó por el olor y bueno por la causa con la que ayudaba y estos bueno pues van a seguir los mismos pasos que el el de Lash y para servir como ambientador seguramente porque son tan buenos pero tiene un poquito de cosa o sea porque es que es un super poco bueno estos quizás son así un poquito más trataditos pero bueno de momento como ambientadores segurísimo bueno pues la segunda amiga que se fue de viaje estuvo por Italia en la Toscana ay si me quedo ¿me tengo la cabeza? pues eso mi amiga Mireia se fue a la Toscana y más típico imposible pasta pero no pasta cualquiera no una pasta que vamos prácticamente es del tamaño de mi dedo pequeño es alucinante o sea que pedazo de macarrones aquí dice que se llaman penoni pero para mí son macarrones gigantes y tengo ganas de cocinarlos porque es que tiene que ser la caña y además con él o sea con ellos voy a poder usar este libro este libro de pasta con un montón de recetas de bueno de un montón de cosas rellenan o rellenan salsas es que tengo unas ganas realmente de buscar alguna quizá incluso que sea para este tipo de pasta y depende de como quien sabe pues vuelvo a hacer otro vídeo como el que hice del cupcake pues esta vez con la pasta pero bueno si os apetece que haga un vídeo de estos pues también me lo podéis decir en los comentarios que yo estoy encantada de si me hacéis alguna sugerencia o lo que sea y bueno pues por último mi amiga Diana que también bueno si ya la conocéis o no os dejaré abajo su canal de YouTube también mire ya no porque no que también está preparando varios vlogs porque ella bueno ha pasado varios días y hace poco que es la última que ha llegado de las vacaciones y ella ha estado en Inglaterra entonces bueno en este caso sí que no son los típicos típicos regalos y a ver eso pues qué os parece el primero son unas galletas con pistachos que bueno a mí me encantan los pistachos bueno en verdad los frutos secos en general los pistachos es que me encantan y bueno también lleva alpendras que bueno es que si son los frutos secos a mí me chiflan y bueno tengo unas ganas de probarlas que no os lo podéis ni más las voy a pedir aquí ahora para ver porque realmente ni tan solo las he abierto entonces es que quiero verlas se ven los pistachos esto sí que es una señora galleta sí y sí puede decir que la publicidad no engaña que es que te ponen una imagen súper idílica y abres el paquete y dices porque yo por no decir me estás tomando el pelo las picarditas estas de mantequilla y es que madre de dios el pistachio da la pena es que me encanta buenísimas gracias ya pero eso no es todo lo que me ha caído Diana quedan dos cositas y la segunda Jerry Bellis que nos encanta os dejaré a ver si puedo rescatar la foto porque a Elena le hicimos un cumpleaños temático con la temática de Harry Potter y compré pues esto Jerry Bellis y los puse así en un bol como si fuese las grajeas de todos los sabores que obviamente todos los sabores eran buenos porque no quise comprar el juego este de Harry Potter que han hecho especialmente con sabores buenos y sabores malos eso si acaso lo dejamos para otro momento entonces nada pues es que nos encantan y ha tenido pues eso el detalle de traer los Jerry Bellis estos además bueno es que creo que no te dicen de qué sabores son los que hay ni tan solo en plan así bueno ya los adivinarás no nos va a tocar adivinarlo supongo que serán sabores normales pero bueno ya si acaso también me pondré en su página web para ver dependiendo del color que puede ser o que no puede ser pero vamos que yo entiendo que debe ser naranja limón pues ni normales ya veremos y por último es como el súper regalo o sea es que cuando lo abrí fue es que me quedé sin palabras porque no me lo esperaba o sea sabía que iba a ir a a esos estudios y todo pero realmente el detalle y todo es que no no me lo esperaba pero a ver que os parece a vosotros es un billete de tren para irme a homebays pero claro digo yo con la edad que tengo potencia porque ya llevo unos cuantos años de retraso no sé yo si con niños de que era no me acuerdo si eran 12 vaya con un poquito de retraso pero que yo quizá lo pruebo porque es muy tentador ese es Hogwarts si si alguien se viene conmigo pues si este ha sido el pedazo de regalo bueno de souvenir que que trajo Diana de su viaje por Inglaterra y a ver la verdad todos todos es que todos me han encantado la pasta tengo unas ganas locas de hacer algún plato además por allá me dijo mi amiga en plan pon cuatro o cinco porque entre que se hace más grande y el tamaño que ya tiene sin cocer es que no vas a poder con más entonces tengo unas ganas de hacer a ver qué tal sabe qué tal queda la receta todo es que me quiero ir a Hogwarts quiero acabarme las galletas de pistachos quiero embarazarme las manos y que me huelan a rosas y quiero irme de viaje y poder traerles a las tres sus regalos porque se lo merecen es que son lo que no hay son un amor a una pues lo dicho que me encantaría saber qué es lo que os han traído a vosotros o qué es lo que vosotros habéis regalado y pues eso muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente que ahora se me acumula ni todo porque tengo demasiadas ideas para hacer vídeos entre este el de la pasta y otro que está por ahí bueno un par que están por ahí dando vueltas se me acumulan los vídeos no puede ser y no sé yo si incluso va a venir algún otro más porque tengo un par de sitios a los que ir que la cosa se puede poner bueno pues eso muchas gracias y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!